Buenas noches, vamos a practicar tres centros, los tres centros se fusionan, meditación de pie, vamos a esperar, espero que todos practiquen Jaola y que todo el mundo rápidamente se transforme a un estado de chi, entonces por favor vamos a comenzar la práctica, pies juntos, cuerpo centrado y erguido, los brazos cuelgan naturalmente, ahueca las axilas, tu pai hui se eleva, hui yin cerrado y elevado, hui yin conecta con pai hui, a través del levar pai hui, abrimos toda la columna vertebral, migmen hacia atrás, expandimos migmen, miramos directo al frente, la conciencia pura va a través de todas las cosas frente a ti, mirando un pequeño apunto vacío en el horizonte, relaja los ojos, siente y conecta el punto vacío pequeño con el palacio Shenshi, la conciencia pura desde el palacio Shenshi, retrae la visión, cerramos los ojos despacio, mira el interior del palacio Shenshi, escucha el interior del palacio Shenshi, siente, la conciencia pura desde el palacio Shenshi, la conciencia pura desde el palacio Shenshi, ilumina y observa todo el cuerpo en su profundidad, todo el cuerpo se relaja, todo el cuerpo se relaja, sentimos el interior de cabeza y cuello, se relaja, el interior del pecho y la espalda alta, se relaja, el interior del abdomen y de la espalda baja, se relaja, el interior de los hombros, los codos, los codos, los muñecos, los dedos, y los dedos, se relaja, se relajan, inside your feet, el interior de las caderas, rodillas, piernas, and your feet, y pies, se relajan, inside your whole spine, dentro de toda la columna, se relajan, se relajan, 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 todo el cuerpo, transformándose en chi, transformándose en chi, tu cuerpo de chi se funde con nuestro campo de chi, imagine, desde el centro del campo de chi, imaginamos, que desde el centro del campo de chi, nos expandimos, en el universo, abriendo, 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 Abrir hacia el infinito espacio, hundiéndonos con el Hun Johan Lin Chi puro. Todo el Hun Johan Lin Chi universal, continuamente se reúnen en nuestro campo de Chi, desde todas las direcciones. Reúne Chi, reunimos Chi, reuniéndolo en lo profundo del interior. Desde nuestro campo de Chi a lo profundo del interior. Dentro y fuera se fusionan juntos y se expanden. Nos relajamos. Tú eres Chi. Tú eres Chi. Tú eres el centro de nuestro campo de Chi. Eres el centro del universo. Nuestro campo de Chi. Conecta con todo el mundo. Todo el campo de Chi. Alrededor del mundo. Toda la buena información. Toda la mejor y positiva información. Conecta con todos los profesores, maestros. Conecta con tu familia, tus amigos. Adelante con los profesores, maestros. Tenemos todos los profesores, maestras, 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 maestros, maestras, maestras, maestras. Separamos los pies parados en el chi. Abrimos las puntas y los talones. Pies paralelos. Los talones un poquito afuera. Relajamos. Relajamos los brazos. Relajamos las manos. Abrimos lao kong y shen men, centro de la palma y muñecas. Relajamos. Empujamos adelante. Traemos profundamente hacia el interior. Empujar. Traer. Empujar. Traer. Relajamos las muñecas y giramos las manos. Sosteniendo una gran bola de chi y la elevamos. Relajamos. 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 Hasta el nivel de tu chi. Y iluminamos tu chi. Sentimos mil men. Enviamos chi al tantien inferior. Giramos palmas abajo. Abrimos hacia afuera. A los lados. Continuamente. Vamos hacia atrás. Iluminamos mil men. Pensamos tuchi. Elevamos las manos. Hacia tapau. Presionamos. Enviamos chi al centro del pecho, al tantien menos. Giramos. Empujamos las manos al frente. Al ancho y alto de los hombros. Iluminamos yin tan. Pensamos yuchen, la zona occipital. Los brazos se abren afuera. A los lados. Giran las manos, palmas abajo. Luego, arriba. Luego, arriba. Sosteniendo la gran bola de chi, la elevamos. Se relaja los hombros y brazos. Despacio. Por encima de la cabeza. Unimos las palmas. Estiramos arriba. Estiramos arriba. Estiramos arriba. Las manos atraen el chi. Vierten el chi al interior de todo el cuerpo. Siente profundamente el interior. Siente profundamente el interior. Pasamos la cara. Cuello. Pecho. Pecho. En la posición manos. En la posición manos keshi. Rotamos las muñecas. Ligeramente. Siente profundamente el interior. Berenciando las manos. Hidro arriba. Unimos las manos. Separamos las manos. Y las bajamos. Frente a tu chi. Las manos sostienen una bola de chin, guiados por el cocci bajamos ligeramente el cuerpo, estamos en el estado de sentados mas no sentados, enleva paigui, retrayendo el mentón, la punta de la lengua toca suavemente el paladar, se relajan los músculos de la cara, con una sonrisa en la cara, relaja el cuello, relaja los hombros, abre los homóplatos, suelta los codos, y suspéndelos, agüeca las axilas, relaja las muñecas, abriéndose en medio, las muñecas se abren, relajamos los dedos de las manos, los dedos de las manos casi tocándose la punta de los dedos, las manos sostienen una bola de chin conectando profundamente el interior, relaja el pecho, relaja el pecho y la espalda alta, desde el pecho, hundimos un poquito el pecho hacia el interior, respira profundamente, respira profundamente, inspira, exhala, relaja, relaja el abdomen y la espalda baja, atrae un poquito el abdomen al interior, migmen hacia atrás, la zona lumbar atrás, relajamos migmen, hui yin, hui yin, hui yin, hui yin, cerrado, suavemente, arriba, hacia arriba, hacia arriba, de los pies, las caderas, en retroversión las rodillas van hacia adentro un poquito, siente que esa posición de las rodillas abre la articulación sacroiliaca, Las rodillas no pasan de la punta de los pies, de los dedos. El peso del cuerpo se distribuye homogéneamente en la planta del pie. Relaja. Desde el centro de la cabeza baja al tantien inferior. Desde el centro de los pies sube al tantien inferior. Desde el centro de las manos en el interior del tantien inferior. Los tres centros fusionados en el tantien interior. La mente se enfoca sin enfocarse en el tantien inferior. Serenos, silenciosos, relajados. Nos relajamos. La conciencia pura iluminando todo el cuerpo. Profundamente en el interior. Todo el cuerpo de China se funde con nuestro campo de China. Se fusiona con el universo. Experiencamos el estado vacío, mas no vacío. triuncia pura iluminando todo el universo. Si, se estafa di eso sin claro. Esto cambia el tema de nosotros. Tenemos cada uno del психos natural. Para nosotros. Nos relajamos. Los diabes nos controlan todo el sujeto. Un aum hats a un marzo делando shopp0, Ahora vamos a hacer abrir y cerrar para hacer sanación. La conciencia pura se funde con todo el cuerpo. La conciencia pura ilumina profundamente el interior. Hacemos una suave el cerebro, el cerebelo, los nervios, los vasos sanguíneos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz. Desde lo más profundo se abren. Se abren. En el universo y cerramos. 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 Conciencia pura profundamente el interior. Profundamente en el interior. Abrir. Cerramos. 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 El chi es abundante. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones han mejorado. Todas las funciones han mejorado. Todos los bloqueos desaparecen. El interior es completamente. Cerramos. La conciencia pura. Cerramos. 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 Cerrar. Profundamente en el interior. Abrir. Cerrar. 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 Profundamente en el interior. El chi es abundante en el interior. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. Desaparecen. El interior está completamente ja-la. 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 La conciencia pura observa el interior del pecho. Profundamente en el interior del pecho. El corazón, pulmones. El corazón, pulmones. Se transforman en chi. En ti. Vacía. Abrir. Cobras. Poder. Just iTunes. Спасибо. Si te oen. Olhos del suru. Debido. Ten un Youtube. Os metidos. Cerrar. Un alenchi va profundamente al interior, otra vez. Muy profundamente al interior. El chi es abundante en el pecho. El chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todo el bloqueo desaparece. El interior es completamente jaula. Jaula. Y experimentamos el estado jaula. La conciencia pura. O observa el interior del estómago. Baza. Páncreas. El interior se transforma en chi. Baza. 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 Abri. Cerrar. profundamente en el interior el chi es abundante el chi y sangre fluyen bien todas las funciones mejoran todos los bloqueos desaparecen el interior es completamente licamente maintain Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Profundamente el interior. Es abundante en chi. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. El interior es completamente ja-olá. 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 La conciencia pura. Observa el interior de los riñones. Profundamente el interior. Transformándose en chi. Vacía. Abierto. No. 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 El chi es abundante en el interior, en el profundo. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen, completamente, jaula, jaula, jaula. La conciencia apura o observa el interior de los intestinos delgado y grueso. Y la vejiga. El interior profundo transformándose en chi. Vacío. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. El chi es abundante en las profundidades internas. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones están mejor. Todos los bloqueos desaparecen. El interior está completamente jaula, jaula. La conciencia apura observa el interior del sistema reproductor. Todo el sistema reproductor se transforma en chi. Vasil. Vasil. Abre. Vasil. Obrir. Cerrar. Se va. y 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 Todas las funciones están mejorando, todos los bloqueos desaparecen, el interior es completamente jaula, jaula, jaula. La conciencia pura observa el interior de las mamas, el interior se transforma en chino, vacío, abierto. Observa. 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 Ahora, el chi es abundante profundamente en el interior, chi y sangre fluyen bien, todas las funciones están mejorando, todos los bloqueos desaparecen. El interior es completamente jaula, 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 la conciencia cura va al interior de los hombros y homóplatos, codos, muñecas, manos y dedos, todo el brazo se transforma en chi. Abre, vacíos, abrimos. Abre, vacíos, abrimos. Abre, vacíos, abrimos. El interior de todo el brazo es abundante en chi. Si sangre fluyen bien, todas las funciones mejoran, todos los bloqueos desaparecen, desaparecen. Todo el brazo está completamente jaula, jaula, jaula. La conciencia cura observa el interior de la cadera, rodillas, tobillos, pies. Ambos miembros inferiores se transforman en chi. Vacío, abrimos. 應os. Abre, vacíos, arre, vacíos, el desplemane. Abre. El chi es abundante, profundamente dentro. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. Desaparecen. Las piernas están completamente. La conciencia pura observa todo el interior de la columna vertebral. Toda la columna vertebral transformándose en chino. Vacío. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 El chi es abundante en toda la columna vertebral. El chi y la sangre fluyen bien, profundamente. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. 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 De la columna vertebral. Desaparece. 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 iluminando todo el cuerpo, todo el cuerpo transformado en chi, los tres centros se fusionan en el tant y en el interior, relajamos. Preparándonos para culminar la práctica. Erguimos el cuerpo de cepa y hui, de pie, relajamos. Seguimos los pies parados en el chi, parándonos en el chi. Unimos las palmas y elevamos a la posición He Shi. Cortamos las muñecas suavemente, sintiendo el interior profundamente. Tu eres Chini. Elevamos las manos por encima de la cabeza. Estiramos hacia arriba, dentro del cielo azul. Giramos, palmas al frente. Los brazos traen el chi hacia abajo. Un yo al in chi viene a través de todo el cuerpo. Despacio giramos las manos, palmas arriba. Sentimos. Los brazos atraen el chi hacia adelante. Atrayéndolo desde todas las direcciones. Sentimos hasta el alto y ancho de los hombros. Y iluminamos Yintan. Sentimos Yintan. Enviando el chi hacia arriba. Enviando el chi al tantiel superior. Bajamos los codos. Atrayendo el chi hacia atrás. Hacia tapao. Presionamos. Enviando el chi al tantiel medio. Las manos hacia atrás. Las empujamos hacia el horizonte. Los brazos se abren hacia afuera. Y a los lados. Giramos las manos, palmas al frente. Y los brazos atraen el chi al frente. Hacia todas. Desde todas las direcciones. Un yo al in chi viene profundamente al interior. Atrayendo el chi al tantiel inferior. Las manos en tu chi. Sentimos profundamente el tantiel inferior. Reunimos chi en sentido anti horario. Tres. Dos. Girando las manos. Masajeando el abdomen. Tres. Cuatro. Cinco. y cuatro. Tres. Tres. Eres. Tres. Tres. Giramos en sentido horario, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, a la profundidad del Tantin inferior. Todo el Hun Yuan Lin Chi universal se continúa reuniendo continuamente al interior del Tantin inferior y al interior de todo el cuerpo profundamente. El Chi desde nuestro campo de Chi viene al interior profundamente. El Chi alrededor de ti viene... El Chi alrededor de ti viene...